¿Qué tal YouTube? Les salve allí Alex y bienvenidos a un nuevo episodio de Roboto 100% Star Fox 64. Me estoy cansando, ya llevo varios intentos. Sol es en nuestro siguiente planeta, en el anterior episodio hicimos aquas con una cantidad de bajas de 150 exactas. No pensé que lo iba a lograr, pero considerando la poca visibilidad, yo creo que 150 es un buen puntaje, aunque se que se puede hacer más. Nos vamos al sector lleno, no, al sector lleno a Zones, este planeta aquí verde. La verdad no sé qué más decir sobre este planeta solo, además de que la única manera de llegar hasta allí es por aquas, o sea por la ruta difícil. Si no vamos por aquas, no podremos llegar a por Zones, entonces vamos allá. Después de la invasión. Siguen los temas acuáticos, si me cansé del agua en Aquas, imagínense esto. Yo no he dejen a la nada, por favor. No puedo creer, no lo soñé de que están asesinando a los maestros. No puedo creer, no lo soñé... No puedo creer ellos. Me Shirin y Hashim y Elo Kozik. ¿Tengo de eso en la moja? ¿Tengo que creerlo, de verdad? ¿Estás vivo? No puedo creerlo, de verdad. ¡Qué maldito. 51 54 57 vamos acumulando bajas vale una bomba más vale 77 bajas ya no voy a la bola la dorada no me jodas una vieja ya no tuve yo creo que ya tuve suficiente de esto en 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 solar con vid esta es cat munro según lo que he averiguado sobre el personaje tiene algún tipo de relación con palco lombardi pero no logro establecer que y me voy a ahogar quítate sleepy se parece que me maten quítate dios mío 130 perfecto al menos me está ayudando con las luces de búsqueda estoy en el checkpoint con 148 no 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 167 otra bomba perfecto ya tengo 5 Vale Vamos bien 190 Perfecto Ya estoy experimentando un lag bastante supremo La madre Que si eso no es lag supremo entonces no se que es lo que es Miren esto Vale 242 248 Vaya medalla 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 Gracias Falco Ahora quítate porque si no te va a matar 260 ya tengo la medalla Ahora no la cagues No la cagues si Alex Vale Yo toco la medalla Vamos a ver No Primero tengo que darle A esas cosas Todas con bombas Si no es imposible Ahora si tengo municiones Destruyela Vale Alcance a destruir La grúa esta Necesito municiones Necesito municiones Ya Esta es una buena Bueno Este es un buen nivel Bueno Este es un buen jefe Para farmear bombas Lo que probablemente Nos necesitamos En el siguiente nivel Ya No mas hop das Toma ya Ya he llevado como 10 intentos De este video No me lo puedo creer Vale Sleepya esta bien Peppy esta perfecto Falcon no esta tan bien Pero esta bien 271 bajas Y todos perfectos Al mismo Al siguiente nivel 271 bajas Dios Que sigue Medalla Y rumbo a sector Z Rápida explicación Si logramos destruir Todas las luces De búsqueda Podremos ir Sector Z Directamente Si no Nos mandan A Macbeth Es crucial Destruirlas Todas y cada una A veces Falcon nos ayuda Pero tenemos que destruirlas Todas Porque si no Nos mandan a Macbeth Y no podemos seguir Por la ruta difícil La idea es Completar todas las medidas Si no Entonces Esto es lo que debemos hacer Si vamos por la ruta difícil Sector Z Es nuestro próximo objetivo Pero eso ya será En el próximo episodio Para vernos más Suscríbanse Sígueme en Twitter Denle like a la página No cual página Dios mío Suscríbanse Sígueme en Twitter Búsquenme en Discord Si están en algún server La idea está en la descripción Denle like si les gustó Y nos vemos después Hasta la próxima Sayonara ¡Suscríbanse! 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 ¡Suscríbanse!